Terry Pratt. De imágenes en acción. Audiolibro 10x21. Hollywood es como un gran puchero de estofado hirviendo, pero esta vez lo que flota arriba son nuevos ingredientes. De pronto, la gente puede hacer muchas cosas nuevas. ¿Sabes que en los teatros no permiten actuar a las mujeres? Pero en Hollywood, sí. Y en Hollywood hay empleos para los trolls que no consisten en golpear a la gente. Otra cosa, ¿qué hacían los operadores antes de que existieran las manivelas? Hizo un vago gesto en dirección al brillo lejano de Ant Morpork. Ahora están buscando alguna manera de añadir sonido a las imágenes en acción siguió. Seguro que en el mundo habrá gente con un talento increíble para, para, para hacer sonidos. Y ni siquiera lo sabrán todavía. Pero están ahí. Lo presiento. Están ahí. Los ojos le brillaban con una luz dorada. Víctor pensó que quizá fuera solo el sol poniente, pero algo le decía que había más, porque, en Hollywood, cientos de personas están descubriendo que es lo que siempre han querido ser, dijo Ginger. Y otras miles y miles de personas tienen oportunidad de olvidarse de sus propias vidas durante un largo rato. El mundo entero ha recibido una buena sacudida. Eso es así, tío Víctor. Eso es precisamente lo que me preocupa. Tengo la sensación de que nos están haciendo encajar como piezas de un rompecabezas. Pensamos que utilizamos Hollywood, pero en realidad es Hollywood el que nos usa a nosotros. A todos nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé, pero, fíjate en los magos, por ejemplo siguió Ginger, vibrando de indignación. ¿Alguna vez han hecho algo bueno para todo el mundo con su magia? ¿Sirve para algo? Creo que es lo que mantiene la cohesión del mundo, empezó Víctor. Vale, se les da muy bien hacer llamas mágicas y todo eso, pero, en cuanto a utilidad, ¿pueden crear siquiera una hogaza de pan? Ginger no estaba de humor como para prestar atención a nadie. No por mucho tiempo respondió Víctor, impotente. ¿Qué quieres decir? Algo real, como una hogaza de pan, contiene una gran cantidad de, bueno, supongo que tú lo llamarías energía explicó el joven. Hace falta una enorme cantidad de poder para crear cualquier cantidad de energía, por pequeña que sea. Solo un mago realmente bueno, un mago de primera, es capaz de crear una hogaza de pan que dure en este mundo algo más de una fracción de segundo. Pero es que ese no es el verdadero objetivo de la magia, ¿sabes? Añadió rápidamente. ¿Por qué este mundo es, qué más da eso? Lo interrumpió Ginger. El caso es que Hollywood hace cosas de verdad en beneficio de la gente normal. Magia de la gran pantalla. ¿Qué mosca te ha picado? Anoche, eso fue el pasado replicó la joven con impaciencia. ¿No lo entiendes? Podemos ir a cualquier lugar. Podemos convertirnos en cualquier persona. Todo gracias a Hollywood. El mundo es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!